y ahora nos encontramos en el famoso muro de berlín hay un texto en inglés y en alemán ahora vamos a tratar de traducirlo viele kleine Leute die in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun können das Gesicht der Welt veränder esto quiere decir que muchas pequeñas personas en muchos pequeños lugares muchas pequeñas cosas hacen y puede la historia del mundo cambiar es básicamente lo que dice aquí en alemán hoy un día bastante frío Sehrkalt y la fiebre que nos está matando realmente vamos a ver un poco de lo que resta del muro de berlín esta zona es conocida como East Side Gallery Acá vemos el Berlin Passport de Berlín Reisepaz una tienda de souvenirs estamos a orillas del famoso río Rhin y acá vemos los souvenirs de Berlín fotos del tiempo cuando se derrumbó el muro de Berlín pero que como hemos podido apreciar aún restan muchas partes en buen estado de conservación aquí está el nombre que les decía no East Side Gallery el blanco lugar dice acá o la zona blanca también podría significar en alemán esto es Berlín la capital de Alemania nos vemos nos vemos